La última propuesta de este foro, la LAC 2019-7 versión 2, procedimiento electoral, moderadores PDP, por Jordi Paleta. Bueno, pues esta propuesta está en la versión 2. El resumen de la propuesta es, el título es muy evidente, se trata de establecer algunos cambios en el PDP, específicamente en el apartado que se refiere al procedimiento para elección de los moderadores. Las razones que ya ha habido varias ocasiones, como hemos visto, que los procedimientos electorales son interferidos de forma maliciosa, o presuntamente maliciosa, y la idea de la propuesta es buscar establecer un procedimiento que sea más, digamos, resistente a ese tipo de malicias y, si cabe, que pueda permitir la participación de un mayor espectro de la comunidad, de algún modo. ¿Cuáles son los cambios entre la versión 1 y la versión 2? Bueno, se han modificado, todos estos cambios se producen por sugerencias en la lista de discusión, se ha modificado la incompatibilidad de cargos. originalmente hablaba de que cualquier cargo relacionado con la comunidad era incompatible y ahora mismo hablo de que sea cualquier cargo relacionado con el propio PDP. Es decir, por ejemplo, ya que el directorio es la instancia de apelación, el directorio no puede participar como candidatos. Sin embargo, se deja abierta la puerta que si alguien del directorio quiere participar como candidato, podría participar diciendo que, en el caso de ser elegido, ¿cómo abandonaría uno de los dos cargos? Es decir, lo que no puede es compatibilizar los cargos. Diversidad geográfica de los moderadores. Se busca que, a ser posible, siempre y cuando haya voluntarios suficientes, los candidatos sean de diferentes países para que no coincidan del mismo país, para dar, como decía, más diversidad. Se busca que las personas que quieran participar sean o bien contactos de membresía o bien tengan apoyo de dos contactos de membresía. Es decir, que sean nominados por dos contactos de membresía. Eso realmente cambia muy poco respecto de lo que hay ahora, pero bueno, se ha matizado el texto. Posibilidad de reelección. Ahora mismo, un moderador podría estar como moderador indefinidamente. Creo que eso no es sano. Creo que hay que dar una variabilidad a los moderadores. Y la idea es que puedan ser elegidos por una vez. Es decir, como la elección es por dos años, podrían estar elegidos una vez más, es decir, un total de cuatro años, y a partir de ahí, al menos, tienen que descansar un año. Es decir, si quieren volver a participar, está bien, pero que den oportunidad a otras personas. Un cambio importante es que, respecto del procedimiento actual, sí que pedimos que quien sea tanto candidato como votante haya estado en la lista al menos seis meses. Seis meses desde que se inicia el procedimiento electoral. En la candidatura se debe de proporcionar información que permita a la comunidad evaluar qué experiencia tienen y, bueno, algún comentario respecto de cómo creen que pueden aportar a su cargo. Realmente, yo creo que esto es muy importante porque, evidentemente, no es fácil estar ahí. Es decir, yo prefiero hacer cien propuestas más de políticas que estar ahí. Lo he dicho muchas veces. Me dicen por ahí que no las haga, pero bueno. Pero yo sí que creo que realmente alguien que no ha participado nunca en estos procedimientos es muy difícil que tenga una experiencia básica. Entonces, pedir una experiencia de seis meses y estar participando en la comunidad creo que es algo que es perfectamente razonable. También se implementa un cambio que es que se consulte públicamente respecto de los candidatos para que quien pueda aportar información, tanto apoyos como algo negativo, que sí es relevante, el staff podrá publicar. Si no, lo que se trata es de que no pueda decir es que este tío es tonto. Pues no, eso no vale y eso no se va a publicar, evidentemente. Sino algo que sea relevante para el cargo que pretende ocupar. Se especifica también que en el caso de que haya un empate o incluso si hay más de dos candidatos y la diferencia entre los votos que consiguen ambos es menor de diez, se haga una segunda vuelta. Es decir, realmente lo que no tiene sentido es que si hay un empate no tengamos un mecanismo para solucionarlo dentro del propio procedimiento. Se cambian un poco los periodos. Ahora voy a mostrar un gráfico donde se aclara esto. Y evidentemente, por una cuestión de transparencia, si uno de los dos moderadores se presenta como candidato, él no va a poder participar en el procedimiento, digamos, de moderación del procedimiento electoral. Entonces, el directorio tendría que nombrar a una persona para que haya dos personas en cualquier momento moderando, digamos, la parte electoral del procedimiento. Bien, esto sería un poco el resumen de forma muy genérica. La idea es que se inicia el procedimiento electoral, digamos, el día uno. Se presentan las candidaturas. Para eso hay un mes natural. Se anuncian los candidatos y se abre la consulta pública tras un periodo de diez días que se ha cerrado ese mes natural de presentación de candidaturas. Se inicia la votación. Se publican previamente la información de los candidatos, obviamente, antes de iniciar la votación. La votación es un periodo de siete días. Y si hay una nueva vuelta, son siete días más. Entonces, esto sería, ajustando los tiempos, aproximadamente un máximo de tres meses completos antes del foro público donde se realiza la ratificación. Eso sería la idea. Bueno, referencias. Hay diferentes mecanismos de elección de los moderadores en diferentes RIRs y cargos similares en otras comunidades. Creo que tampoco merece la pena centrarse en eso. En el caso de ARIN es un poco diferente porque existe un sistema que es el ACE y no son dos moderadores, sino que son diez o doce personas, etc. Y básicamente esa es la presentación. Yo tengo aquí el texto de la política, pero creo que no merece la pena presentarlo. He hecho un poco con la primera presentación de hoy. He puesto en negrita los cambios. Si alguno, como está publicado en la página web, si alguno tiene interés que lo vea allí o si surgen preguntas de temas específicos, pues los comento después del análisis de impacto de Janina. Bueno, gracias Jordi. Vamos a darle paso a Janina del staff para que nos cuente el análisis de impacto de esta propuesta. Bueno, esta propuesta aplicaría, justamente modificaría lo que está en la parte del PDP con relación a las elecciones del moderador. La propuesta, respecto al texto actual, modifica en primer lugar la parte de incompatibilidad de funciones con otros cargos que estén directamente implicados en el flujo de desarrollo de políticas en cualquiera de las fases. Después también dice que los moderadores no pueden ser del mismo país. Eso también es algo nuevo. que un candidato debe ser nominado por dos contactos de membresía de una organización miembro del ACNIC. Actualmente es por uno. Se agrega la posibilidad de renovación de funciones que va a ser permitida por una sola vez con una pausa de un año. Eso ahora es ilimitado. Y de acuerdo a la propuesta, el llamado a candidatos, por los tiempos que ponía ahí Jordi, como demoría tres meses para el foro de mayo, debería comenzar en febrero. El ACNIC interpreta que las elecciones, bueno, se realizan en el mes de febrero. No podrá determinar que una persona hace propaganda con electoral, es afina a otra, para determinar que se está incumpliendo esta política. O sea, sería muy difícil determinar eso para el ACNIC. Y lo otro es que en los últimos años, como habrán visto, no se han presentado tantos candidatos para ser moderador. Y, bueno, esperamos que esto no limite más esa cantidad de candidatos. Después, otros comentarios con respecto a la versión anterior. Hay una parte con respecto a incompatibilidad de funciones que cambia. Y ahora dice que la incompatibilidad de funciones, como decía antes, es con cargos directamente relacionados con el PEP. Nosotros interpretamos que esos cargos que tienen relación al PEP, los únicos que se mencionan en el PEP son los moderadores y el directorio. Después se cambia el término de miembro por contacto de membresía. Y también dice que se agrega que si hay un caso de empate o diferencia menor al 10%, cuando haya más de dos candidatos, al siguiente lunes a abril se iniciará una segunda vuelta con un nuevo plazo de siete días naturales. Solamente entre los que empataron. Y después, también en otra parte, se agrega que si se usa la lista para fines electorales, se podría terminar en una descalificación. Y también si hay alguna evidencia de fraude, también se podría descalificar al candidato y pedir para hacer nuevamente las elecciones. También se elimina que anteriormente decía que los candidatos deben cumplir el AUPE, que es una propuesta que todavía está en discusión. Y bueno, si un moderador participa como candidato en una elección, obviamente no podría participar del proceso de auditoría para moderar ese proceso de elecciones. Y después también agrega que la última instancia de apelación del procedimiento electoral sería el directorio del ACNIC. Bueno, no, eso ya está. Eso es de otra propuesta. No sé por qué va a ir. Está, gracias. Bueno, gracias, Janina. Vamos ahora a pasar al momento de discusión. Por favor, los invitamos a que se acerquen a los micrófonos. Adelante, Ricardo. Ricardo Pastara. Es más para hacer claro acá los comentarios que ya hice en la lista. Bueno, hice más comentarios, pero quería enfatizar dos o tres. Uno es acerca de cuándo hay empate. El texto claramente indica que si hay más que dos candidatos y se empatan, hay que hacer una segunda junta entre los empatados. Pero en el medio del texto hay un otro punto que es si la diferencia es 10%. Mi sugerencia sería aclarar que la segunda vuelta se hace también entre estas dos personas que tienen una diferencia de 10%. Quizás escribir así se considera empatados los que tienen la misma cantidad de votos o una diferencia de 10%. Es una sugerencia. El otro punto es que los moderadores pueden invalidar las elecciones. Mi sugerencia fue que en ese punto se agregara un texto que les toca a los moderadores explicar públicamente por qué cancelaron. La respuesta del autor fue que esto es obvio, pero puede ser obvio ahora, pero no hace falta hacer claro en el texto. Porque hoy tenemos moderadores muy honestos y en el futuro puede ser diferente. Entonces, aquello que es obvio hoy a una persona, a un grupo de personas, puede no ser en el futuro. Y finalmente, acerca de la demostración de apoyo. En el texto actual se espera solamente demostración de apoyo. En la propuesta se puede recibir también demostración negativa. Si bien que hay comentarios claramente fuera del contexto, y estos pueden ser excluidos por la CNIC, pueden haber otros que están dentro del proceso, pero no hay cómo el candidato se defender en el caso que ese comentario negativo sea una mentira. Sí, lo que yo te contesté, empezando por este último punto, lo que yo te contesté en el correo, no sé si fue ayer o antes de ayer, es que efectivamente lo que se espera es que, y por eso se publican los comentarios, tanto positivos como negativos, diez días después del cierre del anuncio de los candidatos. Porque lo que se trata es que en ese plazo de diez días, la CNIC pueda decidir qué publica y qué no. No, obviamente la CNIC no va a publicar algo que no sea relevante para el proceso. Si un candidato se ha divorciado y se ha casado tres o cuatro o cuarenta veces, eso no es relevante para el proceso. Pero si un candidato ha sido, por ejemplo, elegido para presidir una asociación de IXP y luego no ha cumplido su trabajo, creo que es relevante y debemos de saberlo. Evidentemente, la CNIC tendrá que confirmar de algún modo que eso es cierto. Si no lo puede confirmar, no puede publicarlo. Yo creo que eso es un detalle operacional. Lo podemos poner en el texto, pero creo que es relativamente sencillo. Respecto de lo otro que comentabas, ¿cuál ha sido el segundo punto? Se me ha olvidado. En el caso de que los moderadores invaliden la ley de la ley de la ley. Correcto. Quien hace esos anuncios son o los moderadores o la CNIC, porque la CNIC tiene que reiniciar el proceso. Luego, aunque los moderadores no dieran esa información, la CNIC la podrá dar, porque la CNIC tiene que reiniciar el proceso. Con lo cual, entiendo lo que dices de que sería más claro si lo pone el texto, pero suponiendo que los moderadores sean malos y no quieran dar esa información o estén intentando cometer un fraude, la CNIC puede dar esa información. Es decir, que creo que no hay ahí un conflicto. ¿Que queda mejor si lo aclaramos? Bueno, puede ser, pero creo que no es necesario. Y el primer punto fue cuando hay empate o 10%. Cuando hay empate. Mi lectura del texto, lo podemos aclarar y sería un cambio editorial, mi lectura del texto es que empate lo considero no solamente si hay un empate de número igual de votos, sino si está cerca del 10%. Para mí es empate igualmente en el contexto de esta frase. Si hay que buscar una redacción mejor, la buscamos, pero no es un cambio, es un cambio editorial. Gracias. Oscar. Gracias. Oscar Robles, LACNIC. Bueno, sería bueno que se aclarara una cuestión acá, porque el manual de políticas establece que es el directorio el responsable del proceso electoral de moderadores del PDP. Y por lo que percibí, hay una serie de definiciones relacionadas con ese proceso electoral. Entonces, es responsabilidad, pero ya no lo es tanto. Eso por un lado. Por otro lado, el directorio de alguna forma, obviamente apoyado por el staff, monitorea que esto siga siendo funcional, que esto siga siendo eficiente, que el mecanismo de elección sea apropiado, que no haya abusos, y en el momento que detecte algo, pues obviamente vamos a tener que poner cartas en el asunto. Entonces, tenemos cierta capacidad de reacción. Si efectivamente, como percibo, es quitarle esa responsabilidad al directorio y que asuma un rol más de última instancia de apelación, entonces la capacidad de movimiento va a estar muy limitada por los procesos de toma de decisiones en el PDP. Si de pronto queremos modificar el mecanismo de elección ante amenazas de seguridad, ante registros abusivos, que ya no sean seis meses antes, sino que ahora se van a dar los meses antes, porque ya les avisaste que tienen que hacerlo antes, no vamos a poder accionar. Y vamos a tener de pronto una elección efectivamente contaminada por esas situaciones. Entonces, no sugiero nada, simplemente les quiero alertar de esa situación, de esa inconsistencia, que si efectivamente vamos por este camino, puede tener este riesgo. Desde luego, mi intención no es modificar eso. Si quizás hay algún detalle editorial que podamos modificar, pero no es esa la idea. Es decir, el directorio sigue teniendo la atribución de gestionar el proceso. Sí, pero se está metiendo en esa responsabilidad. Me parece que un poco de más. Quizás no vamos a estar acá de acuerdo, pero en la medida que empiecen a bajar a esas definiciones, sigue siendo responsabilidad, pero ya le acotas esa responsabilidad. Gracias. Nico. Gracias. Nicolás, de Uruguay. Yo creo que mi opinión personal es que todavía le falta al texto esto. O sea, yo todavía no estoy a favor del texto tal cual está. Creo que necesita un poco más de discusión. Sí me parece bueno que exista un conjunto de reglas enunciadas, así, escritas, digamos, que establezcan las reglas del proceso de elección adicionales a las que ya existen. Hay algunas que me preocupan un poco, que son las que quiero mencionar ahora, que yo no comparto, digamos. Una de ellas es, por ahí decía que los moderadores pueden anular el proceso de elección o algo así. Yo creo que eso escapa un poco a las atribuciones de los moderadores, digamos. El proceso de elección de moderador no es un proceso de los... Es un tema muy técnico capaz, pero no es un proceso de los moderadores, es un proceso de LACNIC. Y LACNIC tiene un directorio y es más dependiente claramente para mí de ese directorio y no de los moderadores. El proceso de elección en sí, digamos. De alguna manera los moderadores no moderan el proceso de elección, si lo querés decir de otra manera. Es un proceso regulado por el organismo LACNIC a través de su directorio. Después, comentarios negativos. No estoy de acuerdo con que se publiquen comentarios negativos. Más allá de que con eso incluso se podría llegar a incurrir en una denuncia legal contra LACNIC por publicar comentarios negativos que pueden ser fundados o no, pero da igual, yo puedo hacer la denuncia igual y traímos en procesos judiciales en la jurisdicción de LACNIC, no en la jurisdicción donde está basado el postulante. Es muy complicado. Es muy complicado para LACNIC también discernir una aseveración negativa contra alguien a la hora de decidir si corresponde o no corresponde. Digamos, no tiene, LACNIC hoy en día no tiene mecanismos, creo yo, para ese nivel de, ni mecanismo ni autoridad siquiera, para definir si un comentario negativo sobre alguien es de recibo o no a la hora de publicarlo, ¿no? Y por ahí capaz que violamos 15 o 20 leyes de protección de datos personales de diferentes lugares en el camino, digamos. Entonces, creo que el proceso tiene que ser, tiene que seguir siendo ágil y transparente, creo que está bueno que haya un conjunto de reglas y creo que los comentarios tienen que ser positivos. Si yo no tengo un comentario positivo que hacer, no lo hago. Y si tengo algo negativo que creo que es necesario que se sepa a nivel de directorio de LACNIC, hay un periodo entre que LACNIC anuncia a los candidatos y se produce la elección en la cual yo puedo agarrar y comunicarme en forma privada con el directorio de LACNIC si tengo alguna prueba irrefutable de que esa persona no debería ser un postulante a candidato, digamos. Y lo puedo decir ahí, pero no tengo por qué hacerlo público, digamos. Si te fijas, Nico, estamos diciendo lo mismo. Antes, perdón, yo quiero aclarar que nos sobran unos minutos, por eso permitimos que se extienda esto. Estamos diciendo lo mismo. Yo no estoy diciendo que los comentarios se publiquen todos. De hecho, si LACNIC decide no publicar ninguno, no pasa nada. ¿Ok? Es decir, pero por lo menos LACNIC ha recibido esos comentarios. Lo que yo digo es, no debería existir un canal para hacer comentarios negativos. Eso se hace... Pero creo que no has entendido algo. Esos comentarios no se publican cuando tú los haces, los recibe LACNIC. Y LACNIC decide si los publica o no. ¿Me explico? Con lo cual estamos diciendo lo mismo. Tú dices que el directorio debe de ser informado si hay algo realmente relevante. LACNIC, el staff, informará al directorio si hay algo realmente relevante y decidirá publicarlo o no. Si decide no publicar ninguno, no pasa nada. Pero por lo menos ha tenido opción a recibir esos comentarios. ¿Me explico? Te explicas perfectamente, pero no comparto eso. De nuevo, me parece que no debería existir un canal formal para hacer comentarios negativos sobre un candidato. Entonces, tampoco hagamos comentarios positivos. Son expresiones de apoyo, es parte del proceso. Eso, esa expresión de apoyo es algo bastante verificable, digamos. Porque si no es verificable, igual no es relevante. Si dice Jordi participa activamente en la lista de política, ¿alguien de acá lo va a negar eso? No. Es fácilmente verificable. Miro tres videos, hoy presentaste todas las políticas vos, digamos. Es fácilmente verificable. Imagínate que yo digo, el candidato A ha sido elegido como director de un IXP y luego no ha aparecido por ninguna reunión. ¿Eso es verificable o no? Es verificable. Luego LACNIC podrá publicar eso si lo desea o descalificarle incluso directamente. Jordi, eso que vos decís de expresiones negativas no existe prácticamente, que recuerde ahora, en ningún proceso de elección y creo yo que tiene un motivo, digamos. El motivo es... Se publica todo lo que escribes. Por ejemplo, más claro el agua en la misma comunidad. Bueno, ambos expresaron... Candidatos al buar de ICANN, etcétera, etcétera. Ambos expresaron su punto. Estaríamos siendo redundantes en este momento. No sé a quién le tocaba. Creo que Oscar. Oscar. Bien, gracias otra vez, Oscar Robles. Bueno, pues, solo para mencionar, hay una discusión actualmente, bueno, no una discusión, una conversación del directorio en su rol precisamente de responsable del proceso de elección del moderador que le ha solicitado a la Comisión Electoral asumir cierto rol en las elecciones del moderador, además de otras elecciones comunitarias. Tenemos elecciones estatutarias, donde el estatuto le establece facultades a la Comisión Electoral, pero además, asumiendo ese rol neutral, el directorio dice, bueno, es preferible que la Comisión Electoral, si bien forma parte de una asociación jurídica, no es staff, con lo cual puede llevar a cabo este proceso de manera más neutral, análisis de candidaturas y algunos temas parecidos. Pero, bueno, finalmente es en ese rol de responsable, está tomando decisiones respecto al proceso. Entonces, son ese tipo de decisiones que están incluidas acá, que el directorio ya está tomando porque efectivamente está asumiendo ese rol. Entonces, mi sugerencia sería, no va a llevar capaz que la próxima reunión no va a más tardar, concluir esa discusión y mi sugerencia sería limitar esos temas de injerencia del directorio, si es que, como entiendo, no se quiere meter en esa parte, para evitar esa inconsistencia. En todo caso, para echar para atrás esa conversación que tenemos con la Comisión Electoral. Es decir, dejarlo el texto de tal manera que permita al directorio decidir quién es la Comisión Electoral apropiada, más o menos. El texto hasta hoy estaba suficientemente claro, porque decía que el directorio es el responsable de la elección de los moderadores del PDP y con eso era suficiente. Con eso, el directorio tiene toda la autoridad para... Para delegar. Todo el proceso, si delega una parte a la Comisión Electoral, de Black Nico, a la Comisión Electoral, de quien sea, es otra historia, porque es el responsable, finalmente, de la elección. Si decide hacer un sourcing de un software para que esta elección sea de esa forma, va a seguir atendiendo esa responsabilidad. Bien, gracias. Ahora sí les vamos a pedir que se atengan a los dos minutos de tiempo, por favor. Ok. Douglas, de Brasil. Sólo gustaría complementar para el tema más polémico de positivo y negativo. No hay positivo y negativo. Hay factos. Entonces, si hubiera un pequeño cambio textual diciendo factos verificables, independiente de positivo o negativo, eso resuelve el problema, lo impase. Solo. Perfecto. Gracias, Douglas. Gracias. Gracias. Ricardo Patara, rápidamente. Solamente para agregar algo que Nicolás comentó. Yo no había pensado en ese punto de que puede haber demandas legales en contra de la CNIC por causa de los comentarios negativos. Así que comparto con él la preocupación. Estoy en contra porque en el proceso actual no hay esa posibilidad. Es solamente comentarios de apoyo. Y voy a leer como está el texto hoy. Tanto expresiones de apoyo como datos que se consideran importantes para manifestar objeciones a los candidatos. Dita información será pública. O sea, ya se indica que hay que hacer pública. No se da la abertura de que la CNIC interprete lo que puede o no. Está aquí que dita información será pública. Acerca del comentario que hizo Douglas, puede hacer un cambio así sencillo, pero me preocuparía con datos verificables. Ni todos los datos se pueden verificar. Gracias. Me permita, me permita, me permita só contestarlo. Es verificable. Si no es verificable, no es, no hay por qué publicar. Entonces, el Douglas comete, es a favor de spoofing. Él manifestó en la lista tal que es a favor de spoofing. Eso es un fato positivo o negativo, depende de tu interpretación. Entonces, es un ejemplo. Una fórmula que se me ocurre es que sean datos públicos. Listo. Ok. Fernando, por favor. Fernando, de Brasil. En general, soy a favor de esta propuesta. Yo considero que ella es muy necesaria. Es algo que faltaba, principalmente, el punto que estipula un tiempo mínimo de seis meses de participación de la lista para votar y ser votada. Yo creo que eso es un punto muy importante de ser a ver y nosotros no tenemos hasta entonces. Entonces, creo que es importante que se evite de suceder que muchas personas puedan entrar en la lista de última hora apenas para votar y no participar y después van a ir. Eso sería, facilitaría mucho para que se tivesse una burla del sistema. Otro punto que iba a comentar es una parte del texto que dice que, si hubiera objeciones, após la elección de la persona, ellas deben ser llevadas a los moderadores en hasta siete días. Y los moderadores van a analizar si esas objeciones hacen sentido o no, si son significativas y aprovadas. Y no deja claros si los moderadores pueden invalidar aquella elección o no. Yo entiendo que son dos dos cosas. Una es invalidar el candidato antes de la votación. Eso no veo problema de los moderadores hacer. Pero una vez que hubo la elección y la persona fue la más votada y aparentemente está apta a ser eleita, si alguien llevar una denuncia para los moderadores, yo acredito que ellos no podrían invalidar esa elección, ellos terían que llevar eso para una decisión del directorio. Creo que sería más razoable colocarlo de esa forma, para dar un poco más de seguridad. Entendos la diferencia? Antes de la elección, todo bien. Después de que fue votado, creo que es un poco más complejo para apenas los moderadores decidirem sobre la invalidacción de la elección. Gracias. Gracias, Fernando. ¿Listo? ¿Un comentario más? Bueno, si no hay ningún comentario más, vamos a medir la temperatura de la sala. Por favor, levanten la mano las personas que están de acuerdo con la propuesta que presenta Jordi LAC, 2019-7, versión 2, procedimiento electoral moderadores del PDP. ¿Quién está de acuerdo? Bien, muchas gracias. Ahora, por favor, levanten la mano los que estén en contra de la propuesta que se está presentando. Ok, muchas gracias. Esta propuesta está en periodo de discusión inicial hasta el día 15 de noviembre. Dos semanas después podremos definir si llegó a consenso o no. Muchas gracias. Gracias, Jordi. Gracias, Jordi. Bien, antes del cierre del foro...